Le doy la bienvenida a este espacio al presidente de la Asociación de Usuarios de Armas de Fuego, a Luis Antonio Merino. Presidente, con el gusto de saludarte y me gustaría preguntarte para arrancar esta charla, tu perspectiva, tu opinión de esta segunda denuncia que interpuso el gobierno de México, bueno, el canciller Marcelo Ebrard, tras haber sido desechada la primera. Con el gusto de saludarte, bienvenido. No, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y saludos a tu comentario. Yo siento que es una, más bien es más parcial de la política, porque yo creo que la van a desechar igual que la entrevista pasada. ¿Sí, sí me escuchan? A ver, tuve un problema con la comunicación al principio. Si me puedes, me podrías repetir lo que comentabas, Luis Antonio, sobre esta opinión que podría pasar en lo mismo que a la primera. Sí, yo creo, yo siento que puede ser desechada porque en Estados Unidos te digo es legal la compra de armas. Aquí el problema es que en México no se cuidan las fronteras, no se cuidan las aduanas, no se persiguen los delitos. La cuestión de que la compren allá y la pasen a territorio mexicano, pues sí es una cuestión muy grave, pero es cuestión interna, no porque haya existencia en Estados Unidos o en otros países. Y te digo, es un negocio bastante grande de muchos millones de dólares. Entonces, pues sí, sí cabe recalcar en ese sentido. Oye, Luis Antonio, la primera denuncia fue desechada por un tribunal en Massachusetts. Esta segunda, pues ya lo están haciendo también. Y bien comentas que podría desecharse también o tener el mismo destino de ser desechada. ¿Tú verías más un tema político que realmente un tema jurídico con sustento? Se habla de que se utilizan prestanombres, que este, digamos, sería la innovación en esta segunda denuncia, presidente. Sí, y la cuestión va más enfocada a la política y yo creo que llega un trasfondo de... Como en muchas ocasiones, buscan quitar el derecho a los ciudadanos, a los mexicanos. Principalmente yo creo que buscan que las armerías, que las fabricantes de armas no le vendan armas a México. Lo que pasó hace algunos años con Alemania, que hubo un problema de parte especial de armas a México. Entonces, aquí es un tema bastante polémico y yo creo que va más enfocado a la cuestión política. Oye, ¿de cuánto es el negocio ya legal de la venta de armas en los Estados Unidos? ¿A cuánto asciende? Para tener una idea de esto que comentabas, teniendo en cuenta que, bueno, pues hay una derrama económica sobre la venta de armas altísima. Y ya se habla, digo, en el 2018 creo que fue de 10.508 millones de dólares en ventas legales. En México, pues, digo, en Estados Unidos hay 55.000 armerías y, digo, la Sedena en México solo tiene dos tiendas de venta legal. Lo que habla, que se venden en México 40 armas diarias, son unas 14.000 al año. Entonces, sí es bastante grande la diferencia. Aquí la cuestión principal es la restricción al mercado legal. Una de las cuestiones que, ¿por qué una persona compra armas? Porque se siente insegura, porque no hay autoridad que garantice la seguridad de los mexicanos para practicar un deporte. Entonces, la restricción de armas en México es lo que está provocando que se fortalezca el mercado negro. Ya que, te digo, en Estados Unidos compras un arma en 30 minutos, hacen tu investigación, te checan tus antecedentes criminales. Y en México te puedes tardar hasta de seis meses a un año. Entonces, pues, eso está provocando, la misma restricción está provocando que se crea un mercado negro debido a la necesidad que los ciudadanos tienen para defenderse. ¿Tú serías de la idea que se tiene que regular la venta de armas, pero en México serías de esa idea? Se tiene que facilitar la venta legal, porque, te digo, actualmente el tráfico se fortalece debido a la restricción actual de armas de la venta legal. Entonces, si hay una restricción, toda restricción causa corrupción. Y esa corrupción lo que ha llevado a provocar es que se fomente precisamente el mercado negro. Porque una arma en Estados Unidos la compras en 430 dólares. Por ejemplo, una Glock la cobras en 430 dólares y a veces hasta con descuento. En México llegando a este lado legalmente cuesta 630 dólares a través de la seda. Pero en el mercado ilegal puede llegar hasta 35 mil, 45 mil, 50 mil pesos un arma. Pero eso se da o ese fenómeno se detona debido a la necesidad que tienen los ciudadanos a tener un arma, a la inseguridad, y pues a las restricciones que existen al mercado legal. Entonces, todo eso detona en que se fortalezca un mercado negro. Y también comentar que al no perseguir a los delincuentes, al seguir con la estrategia de abrazos no balazos, pero lo único que está haciendo es que los carteles se sigan fortaleciendo de armas y que estos a su vez deriven, aparte de la venta de droga, pues la venta de armas, que también es un negocio bastante grande. Ahorita comentaba sobre la persecución de los delincuentes. Se habla en la segunda denuncia que interpuso el canciller de los prestanombres. ¿En los prestanombres podríamos caer también en la ilegalidad con la cual se están comprando armas y que podrían ser personas ligadas a la delincuencia organizada? Ahorita me llamó la atención lo que comentabas sobre que te hacen una investigación, te corren, digamos, tus datos, tus antecedentes penales. Y bueno, ¿cómo poder, digamos, ahí quizás, no sé, hacerlo más restrictivo, no? La cuestión, digo, la restricción ya existe. En México ya existe la restricción como tal. Entonces, sí es muy complicado que un ciudadano mexicano compre un arma de manera legal en México, digo, que puede tardar incluso hasta seis meses, un año. Y eso te investigan, metes tus documentos y sí es muy complicado. En Estados Unidos, con 30 minutos que metas tu licencia, por ejemplo, tu licencia de conducir, corren tus datos. Si no tienes ningún antecedente, se procede, llenas un formulario y la compras. Entonces, en México, digo, sí es muy complicado. Aquí la cuestión, digo, más que nada, digo, sí, obviamente, pues debe de haber alguien que las compre ya y las pase de este lado, pero porque es un negocio, pues, que deja mucho dividendos, mucha entrada de dinero y debe de haber complicidad con ciertas autoridades, malos servidores públicos para que lleguen hasta acá y sea un negocio, pues, bastante jugoso. Y la otra cuestión, digo, es muy grande y mucha la necesidad de los mexicanos de tener un arma porque se sienten inseguros, necesitan tener las herramientas para defenderse. Pero también las fabrican, también se las roban a la policía, al ejército. O sea, son diversos puntos que se tendrían que tratar para acabar con el mercado ilegal, pero principalmente se debe regular el mercado legal, darle las facilidades a los ciudadanos que precisamente lo que quieren, si quieren acabar con el mercado legal, deben quitar las restricciones porque todas esas restricciones están... Ya. Oye, sobre lo que es también la crítica, y me gustaría tener tu opinión sobre, bueno, el hecho de hablar de más armas no sería generar más violencia. Imagino que es una opinión que has escuchado mucho alrededor de, sobre todo en relación a los tiroteos masivos que se han dado, sobre todo en los Estados Unidos. Y en México no se da eso, pero pues ya bastante tenemos con la violencia que se vive o que se desata alrededor del crimen organizado, presidente. Es decir, hablar de que no se dan tiroteos en México, hay muertos todos los días, te digo, hay más de 108 mil ahorita que llevamos de hace cuatro años para acá. Entonces, lo que no queremos ver o que no se comenta precisamente es que vivimos en un estado, pues digamos, tenemos más muertos en México que en países en guerra. Entonces, pues tiroteos hay todos los días, hay asesinatos, hay balaceras, pero lamentablemente le damos mucho énfasis a que en el vecino país, pero no estamos viendo las cosas que suceden en México. Los delincuentes les vale la ley y entonces ellos compran armas, asesinan, secuestran, roban y pues no tienen respeto por la vida. Entonces, los ciudadanos debemos de tener las posibilidades de defendernos legítimamente porque no hay ninguna autoridad que garantice nuestra seguridad. Entonces, no hay suficientes policías, no hay, te digo, ya llevamos 15 años con el ejército en las calles y en lugar de bajar creo que siguen subiendo la cantidad de delitos contra los ciudadanos. Entonces, sí, es un tema bastante complicado que sí tendríamos que analizar, pero principalmente necesitamos que los ciudadanos tengan la posibilidad de defenderse para hacer un equilibrio o ser un ecualizador entre los criminales y la defensa de los ciudadanos. Bueno, presidente, pues entonces atentos, atentos a esta información. Tú, entonces, tu expectativa sobre esta denuncia es que no avance, ¿no? No es, digo, es lo que sería ideal, pero se tendría que regular el mercado de este lado. Es aquí donde se necesita regular. No, el prohibir solo está generando el mercado negro y corrupción. Necesitamos, si queremos realmente terminar con el tráfico de armas, debemos de regular el mercado legal, darle más facilidades a los ciudadanos. Al haber tráfico, no tenemos registro de quién tiene esas armas. Y al haber una regularización, sabemos, o la autoridad sabe quién tiene esas armas, dónde están, en qué domicilio se encuentran, y tienen mayores datos para combatir el mercado ilegal. Bueno, pues ahí está, ahí está, presidente. Entonces, atentos a lo que continúa en el transcurso del día. Y bueno, seguiremos también atentos a la información sobre este mismo tema. Muchísimas gracias a Luis Antonio Merino, presidente de la Asociación de Usuarios de Armas de Fuego, por esta charla. Gracias.